Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar porque como ustedes ven tengo aquí unas decoraciones de otoño a petición de todos ustedes que me dijeron Sandy no vayas a dejar de sacar decoraciones porque eso nos inspira y nos ayuda a decorar nuestros hogares así es de que aquí va el vídeo porque quiero decorar el día de hoy la cocina y la estación del café recuerden amigos de regalarme un like, suscríbanse al canal, esto me ayuda muchísimo para continuar sacándoles vídeos que les voy a hacer de navidad, recuerden también que tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs, los espero por allá, vamos a comenzar vamos a comenzar por esta parte que anteriormente aquí era la estación del café, para la esquina voy a poner el kitchen aid, la batidora porque quiero hacer como la estación de los postres o la estación de hornear, pondré también a un ladito esta tabla que dice Hello Fall, Hola Otoño y tiene unas espiguitas grabadas abajo, lo siguiente que les quiero enseñar es un mantequillero de Temu yo ya lo había ordenado hace tiempo, lo quería o para otoño o para navidad, entonces lo voy a usar ahora mira trae su cuchillito y todo, está súper precioso, pero me encanta que tiene como un cauchito alrededor que va a ser como más hermético y si quieres lo puedes usar para el refrigerador, pero yo lo quiero usar aquí en esta parte porque me gusta tener la mantequilla a temperatura ambiente para podérsela echar al pan y eso yo uso esta mantequilla que es de la Kerry Gold Butter, es una mantequilla orgánica muy buena entonces ese lo voy a poner ahí donde está la tablita en la parte de abajo a un lado voy a poner esta bandeja que ya la tenía, es una bandeja que la había comprado en la tienda de segunda mano solamente la pinté de blanco, para poner allí el vinagre y el aceite de oliva que siempre también lo estoy usando mucho ahora sí les quiero enseñar también esto que este sí lo compré y es como una refractaria que tiene la tapa y todo esta la conseguí en Ross por $9.99, pero me encantó porque tiene la figura de una calabaza y puedes poner allí los pies, algún postre, está súper linda porque trae tapa y todo enseguida voy a decorar rápidamente una velita con una cabulla y con unas esferitas de madera la corté doble, le puse las esferitas, le hice un nudito a cada esquina para poder así ponerlo como alrededor de la vela, pero tú le puedes poner unas hojitas también colgando o cualquier otra idea que tú tengas porque las velitas se ven bien chéveres así bien bonitas o si no puedes usar una cinta o un encaje entonces ese lo quiero poner también en la bandeja con un pinito a un lado para darle el espíritu así a otoñal también pondré la tableta por acá en un ladito porque me gusta ver a veces recetas pero esta vez quiero poner pues para el video voy a ponerle como falling leaves que son como hojitas de otoño cayendo, tú le puedes poner ahí falling leaves background para que te salga o si no también de navidad, christmas background y también puedes escuchar música o ver cualquier cosa en youtube como el canal de Savi Sandy o Sandy y Fercho Vlogs ay pero antes se me olvidaba poner estas toallitas, son tres de ellas, dos blancas y una de color naranja pero voy a poner la de color naranja ahí colgando en el bol de la batidora y ahora sí voy a poner la tableta ahí a un ladito para que se vea así bien chévere con la decoración y ahora sí voy a poner la tabla Continuamos aquí en esta parte de la estufa y aquí voy a mover la olla freidora de aire para el otro lado porque quiero decorar en ese rinconcito con una bandeja redonda, esta es de mármol, la tenía ahí anteriormente pero la había quitado para limpiar y voy a poner un arreglito floral con este jarrón blanco y estas florecitas que no son exactamente florecitas de otoño pero me encanta mucho el tono naranja que tiene que me va a salir con las siguientes decoraciones. A un ladito muy importante la sal y la pimienta porque la uso mucho cada vez que cocino y enfrente voy a poner esta calabaza que esta si la compré ahí en TJ Maxx por $5.99. Ahí encima de la estufa pondré el descansador de cucharas, este es de cerámica con la letra de nuestro apellido y enfrente voy a poner las otras dos toallitas que han sobrado, son blancas con una rayita en color naranja. Aquí para la parte del refrigerador yo había hecho para verano estas cajitas que son para poner ramitas artificiales pueden poner también de otoño o le quitan las ramitas y pueden usarlo también como para almacenar cosas es una idea súper chévere pero yo la voy a dejar así con las ramitas verdes quiero que me le dé vida lo bueno de esto es que lo pueden usar a un lado del refri, enfrente o en la parte de arriba. Aquí en la cocina también tengo unas repisas y en la parte de arriba voy a poner esta madera que tiene forma de calabaza y dice bienvenido otoño con una plantita también verde y abajo pondré esto que es un rodillo, como ese rodillo es para la masa, con dos calabacitas, una naranja y otra beige todo esto yo ya lo tenía. En la parte de abajo voy a dejar el mismo bol que tuve para verano es un bol en color negro y voy a poner todas las frutitas que comemos, que usamos aquí en la cocina es una decoración súper sencilla con cositas que tenía y como tres cosas que compré no más continuamos aquí en la estación del café que esto fue una transformación de un armario viejo y lo transformamos para hacer la estación del café. Nos quedó más o menos así, voy a dejar unas cositas que yo ya había puesto anteriormente en la decoración pero voy a ponerlo con decoraciones de otoño así es de que conseguí esto en la tienda del Dollar Tree y es una hojita de mapo mira qué precioso con una cabullita pero entonces lo voy a colgar allá donde dice coffee en la parte del final lo voy a dejar ahí colgadito para que se vea bonito. Ahora para acá para la parte de abajo le había puesto yo uno de estos pero a veces se nos riega el café entonces lo lavé y ahora lo volví a poner estoy usando el mismo. Para esta repisa de acá voy a poner este que es un portabelas lo más de lindo y tiene una hojita en color dorado para poner allí una velita eléctrica. Pondré otro de los mismos ahí. En el otro lado también hay una repisita ahí voy a dejar esta planta pero voy a poner estas tazas que las conseguí en la farmacia CVS y me encantan porque dice dar gracias, give thanks y tiene un pavito. En la otra repisa también puse otras dos tazas pero parece que les voy a mostrar ahorita más adelante. Aquí en esta otra repisa voy a poner una calabacita esta si yo ya la tenía es de la tienda del Dollar Tree y voy a poner este platito me pareció tan hermoso aquí abajo para así cuando usemos las cápsulas de café muchas veces las sacamos y regamos entonces así de esta manera en la mañana cuando tomemos el café ya solo se ponen en el platito y podemos llevarlo para el lavaplatos y así será mucho más fácil para mantener todo limpio. Como mi comedor está pues cerca de la cocina quiero que salga toda la decoración entonces aquí voy a dejar los eucaliptos que tuve para verano pero le voy a añadir algunos eucaliptos así alrededor en color amarillo y naranja y también un girasol. De todas maneras en el bufetero voy a dejar exactamente las mismas decoraciones que tenía anteriormente porque son cosas neutrales entonces me va a salir de todas maneras con la decoración de la cocina y la estación del café. Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final recuerden regalarme un like, suscribirte si no lo has hecho y no te pierdas los siguientes videos. Así es de que bendiciones a todos y espero que tú te hayas inspirado con este video. ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!